Hola hola mis bellas hermosas, hoy les presento el nuevo catálogo de Coppel Este nuevo catálogo viene con muchas sorpresas y novedades mis reinas, está para no perderse ¡Suscríbete al canal! 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 La, la, la La, 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 la La, 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 la Hail the new year lads and lasses La, 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 la Sing rejoice all together La, 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 la Needless of the wind and weather La, 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 la La, la... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.